Bueno, ¿cuántos de ustedes se atreven a decir feliz 2021? Porque al final del 2019 también contaron los segundos antes del año nuevo y dijeron feliz 2020. ¿Y qué tal les fue con el 2020? ¿Qué tal nos fue con el 2020? Y comienzo con un tono un poco irónico, pero de buen ánimo, porque al final el año que hemos vivido y que ha sido motivo de tantos comentarios, bromas, memes, quejas, etc. Yo he escuchado incluso personas que decían, oye, yo no estoy contando este año como un año vivido, o sea, me lo descuento. Entonces, si iba a cumplir 40, por ejemplo, si iba a cumplir 30 o iba a cumplir 50, me lo descuentan, me lo descuentan de mi número de años de vida. Y porque ha sido un año pues paradójicamente desastroso, no solamente por el dominio, digamos, del COVID, sino que en todas partes hemos tenido algún desastre adicional. Un caos político terrible, crisis económica, leyes abominables e injustas, casos explosivos de corrupción, desastres naturales, es decir, todo lo que pudo pasar ha pasado. Pero esto nos demuestra pues que los deseos de buena fe, de que tengas un buen año, no sirven para nada, ¿no? Y está bien, está bien la cortesía, ¿no? O sea, sí, este, yo cuando voy a algún lugar público e interactúo con alguien, le digo feliz año, ¿no? Está bien, es una cortesía. Pero tenemos que entender, hermanos, este año, así como nos dio una lección para la Navidad, también nos da una lección para el Año Nuevo, ¿no? Y esa lección es que al final el año no vale nada si no es un Anno Domini, ¿no? Un año de Dios. Es decir, realmente un año que nosotros lo pongamos en las manos de Dios. Y ponerlo en las manos de Dios significa cargarlo de esperanza, ¿no? Y cargarlo de esperanza significa que nosotros tratamos de mirar, y digo tratamos porque no es fácil, o estamos muy limitados por las circunstancias de nuestro tiempo y de nuestro espacio, ¿no? A lo largo de la historia han habido años infinitamente más catastróficos que los nuestros, ¿no? Pero ustedes, si le creyéramos, digamos, a la prensa, a buena parte de la prensa secular, este ha sido, pues, el peor año en milenios, ¿no? Y no es así. Ha sido un año malísimo, no sé si el peor de mi vida, por ejemplo. Yo no soy, pues, un pimpollo, no soy un jovencito. Y puedo decir que es un año, pues, inolvidable de los más duros que he visto, ¿no? Pero, con todo, cuando pensamos que, como dice el Salmo, mil años son como un día y un día como mil años, o como dice el otro Salmo, mil años en tu presencia son como un ayer que pasó, como una vigilia nocturna. O sea, ni siquiera un día, menos de un día, ¿no? De que se puso el sol hasta que salió el sol, ¿no? Y eso es ante los ojos de Dios. Y una de las maneras de asegurarnos que este año es un año de Dios, hermanos, es que nosotros nos carguemos de esperanza y sepamos que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene un destino y una misión que cumplir en este año. No importa en qué circunstancia estamos, no importa si estamos pasando un tiempo de tremenda incertidumbre, de no saber qué hago para el futuro, o de extremas limitaciones por una enfermedad, por un mal debilitante, porque soy una persona ya mayor, o soy una persona con un problema de salud significativo, no importa. Todos, absolutamente todos, tenemos una misión. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con un amor único, con un amor único. No nos ama así en grupo, ¿no? No nos ama a los Julio Iglesias, ¿no? Que decía, las amo a todas, ¿no? En sus conciertos, ¿no? No, no, Dios no ama así, Dios no ama en colectivo, te ama a ti, me ama a mí, a cada uno de nosotros. Y tiene un plan para nosotros. Él conoce nuestra circunstancia exactamente como la estamos viviendo y no dice de un solo ser humano, bueno, a esto ya lo dejo a su suerte, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Ya este no sirve, entre comillas. No es así. Y obviamente un elemento fundamental de la esperanza es saber que Dios está a cargo y que me está dando las gracias para que yo mejore mi propia vida, mejore y santifique a la iglesia y al mundo. Y que yo mejore mi propia vida como dije algún tiempo atrás cuando hablé del problema creciente del pelagianismo católico, no significa que yo tenga más dinero, que tenga una mejor carrera. Eso puede estar en el plan de Dios. No digo que no lo esté. Pero eso es completamente secundario. Dios necesita que nosotros seamos personas que vivan la virtud en la situación en la que estemos, en cualquier situación en la que estemos, que viva la virtud y que esa virtud la irradien al mundo para que el bien transforme a la iglesia. Eso es lo mejor que podemos hacer por la iglesia. Cuando vemos tantos casos de corrupción, cuando vemos confusión, cuando vemos conflictos al interior de la iglesia, incompetencia, superficialidad, mediocridad, etc. Lo mejor que podemos hacer es, como dice San Pablo, combatir el mal con el bien. Venced el mal con el bien. A vencer el mal con el bien. Esa es la forma. No es con otro mal. No es quejándose, no es denunciando, no es diciendo yo tengo la razón, no es esperando medidas disciplinarias. Oye, ¿por qué no fulminan a este obispo? Las medidas disciplinarias sirven, pero sirven en la medida en que son una lección. La gran mayoría de personas que reciben una medida disciplinaria en la iglesia, la gran mayoría de personas no cambian para bien. Hice la verdad. Por lo menos de los que son casos conocidos. Entonces, este año es esa oportunidad. Y uno de los obstáculos para vivir este espíritu de esperanza suelen ser las teorías de la conspiración. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque especialmente las teorías que nos hacen pensar de que el mundo, que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, básicamente nos quitan la responsabilidad de tener que seguir luchando por cambiar el mundo. porque para nosotros, mira, la suerte ya está echada, pues lo único que tengo que hacer es seguir viviendo mi devoción y total, los malos se van a ir al tacho, se van a ir al infierno y nosotros los buenos, que rezamos el rosario, que rezamos de esto y del otro, vamos a irnos al cielo y punto, se acabó. Entonces, luchar por la defensa de los no nacidos, por un mundo más justo, por los hermanos marginados, esforzarnos para cambiar la sociedad, preocuparnos realmente del bien y la renovación de la iglesia, de que existan nuevas generaciones, todas esas responsabilidades cotidianas que forman parte del tejido de nuestra vida, que deben formar parte del tejido de nuestra vida, desaparecen cuando nosotros creemos en todas esas historias negativas de que el mundo se va a acabar, etc. Y, hermanos, especialmente los que están escuchando nuevas teorías de que el mundo se va a acabar, los mayores se deben acordar, deben recordar que nosotros nos dijeron que el mundo se iba a acabar desde el 2000, y desde el 2000, desde antes del 2000, es que la iglesia insistía, las grandes autoridades de la iglesia, los pontífices, San Juan Pablo II en esa época, el mundo se va a acabar cuando te mueras, porque para ti se acaba el mundo, para mí se acaba el mundo en los momentos que me muera, pero la verdad es que ninguno de nosotros puede estar contando o apostando con el fin del mundo, sobre todo cuando ya lo han anunciado tantas veces, hermanos, tantas veces. Conozco por lo menos tres personas, un curita polaco, un comentarista colombiano, y otro supuesto vidente, que se han muerto antes de que el mundo se acabara, y que pronosticaban que el fin del mundo era inminente. Y ahí hay un... No me centro tanto en la ironía de que el mundo se haya acabado para ellos, por lo menos de la manera como lo conocen, no me centro en la ironía, sino en la lección, en la lección. No apuestes al fin del mundo, apuesta al nuevo año, pero un nuevo año de Dios, Anno Domini, año del Señor, que es como finalmente contamos los años, ¿no? Hay un movimiento creciente en el mundo académico occidental de que no lo llamemos años después de Cristo, ¿no? O A.D. Anno Domini en latín, De años del Señor, ¿no? Sino que le digamos años de nuestra era. Mire, si quieren cámbienle el nombre, yo no lo voy a cambiar, ¿no? Y los católicos creo que no debemos cambiarlo ni aceptar esta frivolidad estúpida que quieren manipular el lenguaje como siempre en contra de la fe, pero incluso si quieren llamarlo así no van a negar el hecho de que es el año del Señor, es el año del Señor, así es como comenzó a contarse la historia de nuevo. Entonces, que sea este año del Señor y con ese espíritu, ¿no? y en la fiesta de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que es lo que celebramos los católicos, que sea un feliz año de verdad y un feliz año que si nos llega pues una 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 pelota torcida como la que nos como las varias que nos mandaron es el 2020 igual, ¿no? Buena cara, guerreros felices y adelante porque somos hijos de Dios y el Señor sigue siendo rey de la historia. Que tengas un buen día. ¡Gracias!